Grupo de Oro Presenta A luchar recordando al maestro valiente Cuyo ejemplo lo hiciera importante Enfrentemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás Aproximadamente 50 manifestantes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon la circulación sobre Ventura Puente la tarde de este lunes Dichos profesores han liberado ya la circulación sobre dicha vialidad Hasta el momento, los docentes ingresaron a la Secretaría de Finanzas para entablar diálogo con autoridades de la dependencia Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín